Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya o buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión día tras día Casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar que deja la reliquia de un pasado Creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya Si tu lo has conseguido dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio Porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio Porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor ven dímelo Así te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozando Yo sé que se va a gozar Tanto como gozé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo